hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de álgebra lineal estamos recuerden que en el tema 4 espacios vectoriales y continuamos todavía en el proceso de ortonormalización de gramme schmidt en el vídeo anterior vimos digamos que la parte teórica del proceso donde les explicaba qué es lo que se hacía en cada paso de ese algoritmo y en esta clase en este vídeo vamos a resolver un ejercicio con este proceso de ortonormalización y bien el ejemplo que tengo es el siguiente dice así considera la base y nos da en este caso la base comprendida por tres vectores en r3 la base pues en el vector 1 es 1 menos 1 y 0 el vector 2 es 2 0 y menos 2 y el vector 3 es 3 menos 3 3 nos pide que utilicemos gramme schmidt sobre esa base para obtener una base ortonormal tr3 y bueno vamos a seguir el procedimiento bien para el primer vector recordemos que de acuerdo al proceso de ortonormalización de gramme schmidt el primer vector como no tenemos un vector digamos de base ortonormalizada anterior el primer vector va a este a tomarlo w1 va a ser este mismo vector entonces digamos que mi vector auxiliar w1 es igual a este vector 1, menos 1,0 si recuerdan en la teoría en el vídeo anterior hablábamos que en el vector 1 para w1 el vector auxiliar era el mismo vector 1 de la base ahora vamos a trabajar con su magnitud entonces es raíz cuadrada de 1 al cuadrado de 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado y esto es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1 y menos 1 al cuadrado también es 1 y 1 más 1 pues es igual a 2 raíz cuadrada de 2 por lo tanto este bueno estamos hablando de el vector auxiliar aún no es el vector w1 es el vector auxiliar w1 por eso es que lo coloco de esa forma y por lo tanto ahora sí el vector w1 lo podemos calcular lo podemos calcular con 1 sobre la raíz cuadrada de 2 por el vector w1 por el vector 1, menos 1,0 recuerden que era el vector w1 el vector auxiliar 1 entre la magnitud del vector y aquí el vector auxiliar es 1, menos 1,0 y su magnitud ya lo obtuvimos aquí es raíz cuadrada de 2 entonces esto nos daría igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2 1, menos 1 sobre raíz cuadrada de 2, y 0 esto es digamos que nuestro vector w1 ahora, para obtener, bueno esto fue digamos que el primer vector de la base ortonormal es este ahora para nuestro vector auxiliar w2 es igual vamos a tomar nuestro segundo vector que es 2,0, menos 2 menos ya que entramos precisamente en la iteración de la sumatoria el producto interior de 2,0, menos 2 producto interior o producto punto con el vector que ya obtuvimos w1 por 1 sobre raíz cuadrada de 2 2,0, menos 1 sobre raíz cuadrada de 2,0 este producto interior nos va a dar un número entero perdón, 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 un número real y tendríamos que multiplicar ese número real por el mismo vector de la base anterior que ya obtuvimos 1 sobre raíz de 2, 2,0, menos 1 sobre raíz cuadrada de 2,0 ok, entonces al hacer las operaciones este nos queda igual todavía no podemos hacer absolutamente nada todavía 2,0 y menos 2, menos lo que sí podemos hacer es calcular este producto interior o producto punto y 2 por 1 sobre raíz cuadrada de 2 nos queda 2 sobre raíz cuadrada de 2 luego tenemos 0 por menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 pues nos queda 0, perdón, perdón, es más menos 2 por 0, pues nos queda 0 estamos haciendo producto punto entonces es de esta forma y esto multiplicado por el vector que tenemos aquí afuera 1 sobre raíz cuadrada de 2 coma menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 coma 0 ok ahora al hacer ese producto vamos a multiplicar bueno, falta todavía obtener aquí este resultado este vector de acá todavía lo mantenemos aún no hacemos la resta es 2,0, menos 2 menos bien en videos anteriores vimos cómo simplificar un poquito este y si se acuerdan teníamos una forma de pasar esta raíz cuadrada en la parte superior como son la misma base es un 2 y es un 2 que está dentro de la raíz bueno a la hora de simplificar si ustedes recuerdan nos quedaba únicamente raíz cuadrada de 2 y si no bueno pues por ahí vean el video donde se simplifica entre 1 entre raíz cuadrada de 2 coma menos 1 entre raíz cuadrada de 2 coma 0 si entonces vamos a multiplicar este raíz cuadrada de 2 por cada uno de los elementos del vector W1 y bueno pues aún continuamos con 2,0 coma menos 2 que tenemos que restar lo siguiente raíz cuadrada de 2 entre 1 sobre raíz cuadrada de 2 este raíz cuadrada de 2 se va a eliminar y nos va a quedar únicamente el 1 coma raíz cuadrada de 2 entre menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 bueno multiplicado raíz cuadrada de 2 por menos 1 entre raíz cuadrada de 2 este raíz cuadrada de 2 se va y nos queda el menos 1 y raíz cuadrada de 2 por 0 pues nos va a dar 0 ok ya nada más nos queda hacer la diferencia de estos dos y tenemos vamos digamos que elemento por elemento de cada vector el 2 menos 1 pues nos queda 1 coma 0 menos menos 1 es decir aquí menos por menos nos va a dar más y sería 2 más 1 entonces es igual a 3 perdón no es 2 es 0 0 menos menos 1 sería menos por menos más 0 más 1 pues nos queda 1 y menos 2 menos 0 pues obviamente queda menos 2 esto sería el vector w2 si todavía auxiliar perdón aquí me equivoqué sería auxiliar todavía tenemos el vector auxiliar w2 aún no está digamos que normalizado es decir nos falta todavía obtener el vector unitario de este vector 1 1 menos 2 entonces para ello pues necesito sacar la magnitud entonces la magnitud de este vector auxiliar es igual y bueno tenemos que sacar raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado igual 1 al cuadrado pues sigue siendo 1 más 1 al cuadrado sigue siendo 1 más menos 2 al cuadrado es 4 y esto pues nos da raíz cuadrada de 6 ¿de acuerdo? este sería el resultado de la magnitud ¿qué nos falta? bueno pues para obtener ahora sí el vector w1 ya como vector entonces tendríamos que multiplicar 1 sobre raíz cuadrada de 6 por el vector en este caso este que queremos convertir que sería este que tenemos acá 1 1 menos 2 1 1 menos 2 es decir el vector entre su magnitud y la magnitud es raíz de 6 y esto nos quedaría igual como vector 1 sobre raíz cuadrada de 6 coma 1 sobre raíz cuadrada de 6 coma menos 2 sobre raíz cuadrada de 6 y eso son precisamente ya dos vectores que tenemos w1 y w2 perdón ya tenemos dos vectores que en este caso vamos a ocupar para la base ya no me cabe voy a voy a borrar algunos para que podamos ir reutilizándolos entonces vamos a mover esto tengo w1 vamos a y ahí ya tenemos el vector w1 y w2 de la base vamos ahora con el w3 es decir vamos a conseguir primero el vector auxiliar w3 y bueno pues este va a ser igual tenemos obviamente el vector 3 de esta base que es 3 menos 3,3 3, menos 3,3 menos tengo que hacer el producto interior o el producto punto de 3, menos 3,3 producto punto con el vector 1 de la base este ortonormal que es 1 sobre raíz cuadrada de 2 coma menos 1 entre raíz cuadrada de 2 coma 0 multiplicado por ese mismo vector que es 1 sobre raíz cuadrada de 2 coma menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 coma 0 esto es digamos que el primero y nos falta menos todavía falta el otro sería este mismo vector 3, menos 3,3 producto punto ahora con el segundo vector de la base que ya obtuvimos 1 sobre raíz cuadrada de 6 coma 1 sobre raíz cuadrada de 6 coma menos 2 sobre raíz cuadrada de 6 coma 1 sobre raíz cuadrada de 6 coma 1 sobre raíz cuadrada de 6 coma 2 sobre raíz cuadrada de 6 eso es digamos que las operaciones que tenemos que hacer hasta ahorita si se dan cuenta bueno pues es el vector está presente el vector 3 está presente en las tres operaciones en el primero va solito la segunda en este caso es el vector 3 por la el primer vector de la base ortonormalizada que obtuvimos eso en producto punto multiplicado por el vector base ortonormalizada menos nuevamente el vector 3 en producto punto con la segunda bueno el segundo vector de la base ortonormalizada que nos daría un número real multiplicado por el vector nuevamente el 2 de la base ortonormalizada con esto bueno pues vamos a obtener lo siguiente tengo igual este se sostiene 3 coma menos 3 coma 3 menos hacemos el producto punto de estas dos si y al hacer el producto punto bueno pues tengo 3 por 1 sobre raíz cuadrada de 2 nos queda 3 sobre raíz cuadrada de 2 más bueno si va a ser más porque tenemos menos por menos va a dar más 3 por menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 menos 3 sobre perdón menos 3 por menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 nos queda 3 raíz cuadrada de 2 más 3 por 0 que nos va a dar 0 y ahora sí esto multiplicado por el vector 1 sobre raíz cuadrada de 2 coma menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 coma 0 menos voy a continuar con este primero el producto punto tenemos tenemos en el primero que sería 3 por 1 sobre raíz de 6 nos quedaría 3 entre raíz cuadrada de 6 luego tenemos este menos por más va a ser menos 3 por 1 sobre raíz cuadrada de 6 menos 3 sobre raíz cuadrada de 6 y tenemos el último más por menos nos va a dar menos también 3 por 2 sobre raíz cuadrada de 6 nos quedaría 6 sobre raíz cuadrada de 6 aquí bueno pues vamos a multiplicar por el vector que tenemos aquí afuera 1 sobre raíz cuadrada de 6 coma 1 sobre raíz cuadrada de 6 coma menos 2 sobre raíz cuadrada de 6 y vamos viendo la operación ahora el siguiente sería este mismo vector no cambia aún 3 coma menos 3 coma 3 menos ahora tengo 3 raíz cuadrada de 2 3 sobre raíz cuadrada de 2 más 3 sobre raíz cuadrada de 2 pues obviamente 3 más 3 nos da 6 sobre raíz cuadrada de 2 ok ahora esto va a multiplicarse por el vector por el vector sobre raíz cuadrada de 2 coma menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 coma 0 menos vamos a observar que tenemos 3 raíz cuadrada de 6 menos 3 sobre raíz cuadrada de 6 estos dos se van y nos queda únicamente 6 menos 6 entre raíz cuadrada de 6 pero este menos con este menos pues se va a convertir en positivo más 6 entre raíz cuadrada de 6 que va a multiplicar al vector 1 entre raíz cuadrada de 6 coma 1 entre raíz cuadrada de 6 coma menos 2 sobre raíz cuadrada de 6 esto es básicamente lo que lo que resta ya no queda mucho por hacer entonces si seguimos operando nos quedaría 3 coma menos 3 coma 3 menos vamos a sacar el vector 6 por 1 nos queda 6 en el numerador luego aquí tenemos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 pues obviamente nos va a quedar este el 2 únicamente coma 6 sobre raíz cuadrada de 2 por menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 va a quedar negativo 6 por 1 queda 6 y aquí igual raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 nos queda únicamente el 2 coma 6 sobre raíz cuadrada de 2 por 0 nos queda 0 más nuevamente sacamos la operación aquí tenemos 6 sobre raíz cuadrada de 6 por 1 por 1 sobre raíz cuadrada de 6 bueno pues nos quedaría 6 sextos que es igual a 1 coma 6 sobre raíz cuadrada de 6 por 1 sobre raíz cuadrada de 6 igual nos quedaría 6 sextos que es igual a 1 coma tenemos aquí tenemos aquí este va a ser menos más por menos menos 6 por 2 son 12 sobre raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 6 nos queda únicamente el 6 menos 12 sextos y bueno si se dan cuenta aquí podemos simplificar vamos a hacerlo en lugar de 6 entre 2 bueno pues obviamente nos queda 3 de igual forma menos 6 entre 2 son menos 3 y en lugar de 12 entre 6 nos queda menos 2 ¿no? vale y bueno por último el vector digamos auxiliar W3 es aún auxiliar nos quedaría 3 menos 3 nos queda igual a 0 más 1 pues nos quedaría igual a 1 luego el segundo componente sería menos 3 menos menos 3 es decir menos 3 más 3 nos queda igual a 0 0 más 1 es igual a 1 coma 3 menos 0 son 3 3 más menos 2 o 3 menos 2 es igual a 1 también pero aquí este W3 auxiliar aún no está este digamos que con unitario ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno pues tengo que obtener primero el vector unitario W3 auxiliar y este nos daría igual a raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado perdón cuadrado y este nos daría raíz cuadrada de 3 ¿estamos de acuerdo? y este raíz cuadrada de 3 bueno pues nos daría precisamente la magnitud que tenemos que multiplicar por este vector que ya obtuvimos entonces voy a borrar un poco nuevamente porque ya no no me va a caber todo ahí entonces voy a borrar esto que ya está me interesan estos dos resultados ya tengo W3 bueno el vector auxiliar y entonces el vector W3 ya como vector nos va a quedar igual a 1 sobre raíz de 3 multiplicado por el vector 1,1,1 y entonces y entonces el vector W3 nos quedaría igual 1 sobre raíz de 3 por 1 pues nos queda 1 sobre raíz de 3 esto con cada componente 1 sobre raíz de 3 por 1 1 sobre raíz de 3 por 1 y en los 3 casos pues tenemos el mismo valor 1 sobre raíz cuadrada de 3 de acuerdo ya obtuvimos si se dan cuenta o ya hicimos el proceso para los 3 vectores ahora lo que tenemos que hacer es únicamente colocar pues la respuesta y la respuesta es que la base ortonormal para R3 viene dada por voy a poner aquí V2 igual tengo W1 que es 1 sobre raíz cuadrada de 2 coma menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 coma y 0 segundo vector sería 1 sobre raíz cuadrada de 6 coma 1 sobre raíz cuadrada de 6 coma menos 2 sobre raíz cuadrada de 6 y el tercer vector de esta base ortonormal sería 1 sobre raíz cuadrada de 3 coma 1 sobre raíz cuadrada de 3 coma 1 sobre raíz cuadrada de 3 y esa sería nuestra base ortonormal a partir de la base que nos dieron si y tenemos obviamente también la base en R3 entonces si pueden darse cuenta es un proceso pues un poco tedioso es un proceso largo pero nos asegura que ya obtenemos una base totalmente ortonormalizada ya es en este caso ortonormal y unitaria ok bien y pues eso es todo por este video espero que que haya quedado claro y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima Gracias.